Música Va a haber casas, comercios, centros comerciales, aquí va a haber otro Nayarit, otro Tepic, otro Jalisco. Con un costo de inversión total de 95.2 millones de pesos, arrancan las obras de construcción de la tercera etapa del nuevo boulevard Tepic Jalisco, que se está construyendo en las inmediaciones del fraccionamiento Valle Real, cerca de las bodegas de tabaco, pasando por detrás de Puerta del Sol y terminando a la altura de la UTE de Jalisco. Así lo dio a conocer este jueves el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Juan Ignacio Ávila Ruiz, en compañía del gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, y el presidente municipal de Jalisco, José Luis Lerma Mercado. El secretario de Obras, el ingeniero Juan Ignacio Ávila, detalló la obra en cuestión. Estamos viendo a mis espaldas el nuevo libramiento Tepic Jalisco en sus dos primeras etapas. Esta tercera etapa quiero comentarles que es de 42.2 millones de pesos y eso va a ser un total de 95 millones de pesos que se van a invertir hasta el momento en este libramiento Jalisco. El libramiento Jalisco va a medir 7.2 kilómetros en total, así está el proyecto que tenemos, que ya lo tenemos, y en esta tercera etapa se va a hacer un kilómetro y medio, para lo cual van a sumar tres kilómetros y medio para cuando terminamos esta tercera etapa. Y bueno, seguiremos trabajando en dotar de infraestructura a esta zona de la ciudad. Y es importante decirlo, que este boulevard creció con la visión, o se originó con la visión del gobernador, de dotar a la ciudad o dotar a la zona conurbada de infraestructura antes de que hubiera asentamientos humanos. Porque regularmente, cuando hay asentamientos humanos, bueno, es más complicado el tener el espacio suficiente para hacer una infraestructura, un boulevard. Y si se fijan ustedes, este boulevard va a tener cinco carriles, dos en cada sentido, más su carril inteligente, como el diseño de los boulevares que ha construido el gobernador, ese es el tipo. Además, vamos a tener una zona para área verde, para poner luminarias, por supuesto, con su instalación subterránea. Vamos a tener, además, una ciclovía de asfalto a los costados de este boulevard. Y además, vamos a tener una banqueta. Es decir, cuando se tiene el espacio necesario, como ahorita, donde no hay asentamientos humanos, pues la planeación se puede hacer mejor. Y eso es importante. No es para sacar a la gente de Jalisco, es para darle a Jalisco una nueva vallalidad y para que Jalisco pueda crecer con más orden. Se prevé que los trabajos de construcción tengan una duración de 12 meses y la creación de obras como estas buscan mejorar el tránsito vehicular, generar y mejorar la economía, minimizar los tiempos de traslado en vehículo, hacer crecer el desarrollo en los alrededores para el beneficio de Jalisco y Tepic. Asimismo, se busca hacer crecer con urbanismo moderno a ambas ciudades. Uno de los detalles que destacan a esta obra es que contará con una ciclovía, fomentando con esto el tránsito de ciclistas y dotándolos de una vialidad digna. Asimismo, el boulevard llegará de Libramiento Carretero hacia un punto cercano a la Universidad Tecnológica de Tepic. Esto para que la ciclovía pueda ser utilizada por alumnos de dicha universidad. El gobernador del estado, Roberto Sandoval, habló respecto a la obra. Llevamos 95 millones de pesos con esta etapa, pero va a ser 180 millones de pesos para llegar hasta la UT de Jalisco. En este gobierno vamos a alcanzar en este año a llegar a donde termina el pueblo, la cabecera de Jalisco, donde podemos nosotros decir que ya este libramiento va a ser el que le va a sacar todo el flujo vehicular a la cabecera de Jalisco. Pero para mí es un tema de jalar el desarrollo para estos lados, estas obras de tantos carriles con banquetas y con todo lo que viene siendo las hace cualquiera. El titular de Obras Públicas en el estado resaltó que el diseño de esta megaestructura aumentará la plusvalía de las tierras que se encuentran a orillas de la obra, beneficiándolos con tierras que ahora servirán para crear negocios y zonas departamentales. Para concluir, el gobernador del estado dio el banderazo de construcción de la tercera parte de esta obra. Asimismo, realizó una inspección de avances de construcción en compañía del presidente de Jalisco y del secretario de Obras Públicas del estado. Para Enfoque TV, Kenia Carrillo.